Con una ceremonia eclesiástica, maestros, alumnos y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso del ingeniero César Nava Miranda. Durante la ceremonia, el rector Raúl Martínez Rubio dijo que los compromisos del fundador de la universidad siguen vigentes, sobre todo el de luchar por la vanguardia educativa y la educación de calidad, informó Elena Cintora. El secretario de Gobierno, Fernando Cano, indicó que este fin e inicio de semana podrían ser liberadas el resto de las unidades retenidas por los normalistas en la comunidad de Turícuaro. Hasta ayer por la mañana, habían sido entregadas 32 como parte de las negociaciones con los estudiantes. En este momento no se han entregado todas, repito, se han entregado 32 unidades. El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno confirmó en que la liberación de todas las unidades es la situación de tranquilidad de otros municipios en conflicto también se restablezca. Con la acción de entrega de los vehículos y la distensión ya del problema en la región, espero que ya el orden se restablezca en todos los municipios. Informó que continúa en el patrullaje en Cualcomán, que ayer ya se reportaba en calma. En Cualcomán, el día de ayer, de acuerdo a una llamada que tuve con el presidente municipal, habían liberado ya a los policías y habían entregado el armamento que les habían retenido y bueno, el ejército continuaba patrullando al municipio. Fernando Cano dijo que los patrullajes en Cualcomán se están realizando por el ejército. La policía está en la presidencia municipal y quien se encarga de patrullar es el ejército. Dimensionó que la designación del secretario de Seguridad Pública, el general Alberto Reyes Baca, no es por razones de ingobernabilidad en el Estado, sino por coordinación en el Estado y Federación. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.